...del conjunto del Rägger, toma carrerilla, un montón de carrerillas, se dirige hacia el esférico, le pega y gol, gol, gol del Bini Salem... ...y bueno, y te juega los altos del Bini Salem. Va a Forteza en cama a dreta de la centrada que li surt massa desviable, ara serà Forteza que aprovarà en cama a dreta la centrada, Forteza cercant el jugador més alt i alerta el gol. Arriba el gol del Bini Salem, abans sudem, abans s'arriba, molt bona centrada de Forteza i sembla que ha estat Francesc. Que té una breuja constant, no?, y comentabas, que lo que comentàbam en el principi, que té un guà en Forteza... ...del equipo de Rägger, buscando el empate frente al líder, al Playas de Calviada, el rematado de cabeza, ahí es el Lima. Bastantes jugadores del Playas protestando tanto al Liniers y creo que incluso ha cogido a Toró un poco fuera de la topportería. Sí, yo creo que debía estar todavía más metido en la jugada que en otra cosa. ¡Suscríbete al Liniers! Y cuando acabi, piti, s'arriba y enguñate, ya pensaremos en las platjas. Pero sinse cada tipo de dubte, sí, será un partidaz independiente. Y más sabiendo que el Bini Salem se acosta así a esa área contraria. ¡Vale, al lado, aquí en quien pareja! Y vamos a ver si el ambiente podemos despejar. ¿No hace trenecito el Bini Salem? No. Al final tuvieron un viaje de barco muy largo, jugaron pronto para un partido que se lleva el pobre hombre un portero mayores que tú, pero que bueno. Vamos a dejar la falta. A ver, el lanzamiento de la falta. No, no, la ha liado bien, como decimos, a Toja el lanzamiento. ¡Fuera! ¡Madre mía! Llegado por los pelos Tolo para evitar lo que habría sido esta vez el gol del empate del Bini Salem. Menos a mí me parece que está sacando las tarjetas con excesivo celo. El caso es que el Bini Salem tiene una nueva ocasión, una nueva oportunidad. Ha podido atajar, ha podido detener, al menos rechazar el guardameta del playas Tolo, que ojo porque te va a tener más trabajo, está jugando. Si no sería el primero, yo creo que estaría de los dos, tres primeros. El partido de ayer. En la gama esquerra, desde allá, y bueno, es un chum más natural, ¿no? Pero comentábamos que a veces es verdad que no tienes la pasada clara. En los dos grupos, por cierto, que el Andrade no pudo pasar del empate en su partido y ha habido también, como digo, otros marcadores. Y por, uf, yo ahora cuanto has dicho, eso del segundo corno, la segunda mitad, las cinco de partidos, el primer de por aquella banda, yo, cari, que me ha costado un poco más. Del Mallarca. Tenemos gente que también va a ver de cap y bons, bons entre dos. Ahora el vino, proba, el vino, 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 gol, 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 gol. Directamente hasta la cocina, lanzamiento de esquina, es el tercero del partido para el playas, el balón que lo cuelgan, lo han sacado en cuarto, lo cuelgan, lo cuelgan tanto, 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 que prácticamente se ha ido al otro extremo a salir de banda, ojo al balón que va a ceder José Gurrionero. Os dejo el playas para recargar en el Andrach, no la sé, pero, Manu… Atención porque ves… La verdad que la puede rematar, entonces vamos a ver. Ahí está, Toni Jov, el lanzamiento, nada, ha podido llegar al remate. 24 puntos, sí que es verdad que a nosotros nos queda un partido pendiente contra el San Rafael, pero bueno, que este es máxima pareja, ojo. No, no. Gracias. 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 Querías ver como que no habías visto Atolo todavía, bueno pues ahí lo tienes, es un portero que acostumbra siempre a estar muy concentrado los 90 minutos del partido, es un futbolista que la verdad que tiene una implicación y un trabajo detrás espectacular. En un futuro también a través de otras redes sociales, de Facebook o de Twitch, en su momento atención a esa cesión, ahora sí. Gracias. 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 Dificulta, ¿no? Si estás que es defensiva del Viní Salém. Ahora sabemos que a ver, capa Francesca cercará la central, cercando a Forteza, ¿no? Pero aquí arriba, aquí es Vallés, Vallés-Santi, Lluís que fa, buena. De la segunda mitad, después de transformar un lanzamiento desde el punto de penalti que adelanta a este Playas de Caldía, líder de la categoría. Estábamos hablando, Mario, de la tercera división y estábamos hablando de los equipos del empate del Andrach. ¿Cómo tenemos al Formentera y al Mallorca este fin de semana? El Formentera, si no voy mal, creo que ganó el San Rafael entre semana en un partido 1-3. Un poco lo que te comentaba, al final, desde que acabó el mercado de invierno y desde este 2021, es un equipo que ha dado un paso al frente en comparación a la primera vuelta y que es un equipo que es muy complicado de meterle mano y que es un equipo que no tenemos que olvidar, que es de los pocos, que es equipo... Gracias. 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 Muchas gracias. replegada en el seu campo y que intentará a través de las sortidas, el espacio que pueda. La solidaridad consecutiva y lo veo des, ¿no? Hay noms como Jaime, como Enrique a la banqueta que son jugadores de mucha confianza. Sí, está claro. Y bueno, recordo que alguna vez había salido en Elias, que ya no he dado tant de partida. En el partido que había salido en Elias de la segunda parte y que habían remontado el partido, no sé si te recuerdas. Y bueno, no sé quién de los dos, han podido encontrar espacio y por eso han arribado aquí a ese piloto en cierta comodidad en Enxanti. Ahora, darte una otra pigla pasada, aquí en golas, aquí en golas, gol, gol, gol. ...con él porque la verdad que un portento físico bastante interesante el de El Dialli. La verdad que es un árbitro peculiar que se moventa siempre bastante acerca de su físico. Ojo. Ojo al taconazo, el balón al interior del área puede ser, puede rematar a parado ahora sí. Aunque lo pueda parecer por las imágenes del canal YouTube del Playas, donde estamos ofreciendo este partido y donde vamos a pedir a la gente también que se suscriba, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es muy importante que la gente se suscriba para para que estén atentos. Intentaremos, ya que ya lo tenemos creado, sacar algún tipo de contenido intersemanal. Vamos a intentar a ver si podemos hacer entrevistas o previas o algo así. Así que vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Mucha gente que le da visibilidad a este fútbol y que desde aquí le queremos dar las gracias. Desde luego que mola, ¿eh? Que tengas un poco, pues, el reconocimiento al trabajo, ¿no? El minut 10 de la primera part. Un 10 minuto que ven como el Mallorca vol jugar, ¿no? Vol tener la pilota para el Vinicilendo. Arrematador, que fos una miqueta incluso, sa centrada fos una miqueta passada y que en llebre es justo aquí arribada en su veu. Pero es que surge aquí el sol, en la Ciudad Esportiva Antonexencios. Ya necesitaba un toque de más para poder armarla bien. Creo que la saca el defensa, creo que no la saca el portero. Ah, no sí, el portero. Creo que la saca el defensa. Pero bueno, es una buena jugada por la banda derecha, la verdad. Entonces, bueno, vamos a intentar seguir así, que seguro que la siguiente va para dentro. Bueno, perdón, le he tocando mucho de más, ¿eh? Por meterlos al principio, que no al final y no sufrir tanto, pero bueno, da esa casualidad. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa hoy. De momento, la verdad es que el Playas no está tampoco teniendo seguramente su mejor día, las cosas como son, pero seguro que poco a poco se puede ir, ¿no? Desemarañando esa telaraña que ha tejido el Bini Salem para jugadores de fuera de tu club. Claro. Bueno, anotamos, ¿eh? Esa segunda cartulina amarilla para el Playas, tercera del partido. En este caso ha sido para Blay, previsiblemente por protestar, desde luego, porque era una falta que iba a lanzar el propio conjunto naranja en la zona de creación. Ahora mismo está conseguiendo el esférico el Playas, centrando ahora mismo hacia la posición que ocupa José Gurrionero, que intenta avanzar, va a superar la línea del centro del terreno de juego. Juega hacia la derecha con Bardoler, que intenta montar el contraataque. No se echa recula para atrás. Vuelve otra vez a la posición de José Gurrionero, quien a su vez vuelve otra vez a intentar empezar la jugada desde el principio con Blay. Blay vuelve a ceder el esférico a Gurrionero, balón por banda derecha buscando como se... ...y que no vi el partido, no sé qué situaciones se dieron, pero que bueno, que a priori no perder contra un equipo como estos, pues lo puedes incluso valorar de forma positiva. Bueno, temporada del Andrache, le hemos dicho antes un poco de pasada, pero es que hay que tenerlos muy presentes. Decíamos, además, te comentaba antes, se nos ha interrumpido por una de las jugadas que han ocurrido aquí sobre el césped del Polideportivo. Dos equipos, dos líderes súper sólidos, dos equipos que estaban llamados a hacer cosas importantes, pero no quizás a liderar con tanta solvencia sus respectivos grupos. Los equipos, en esta punta d'atac y bueno, ahora ya, ser força, lo he dicho que van a faltar, pero bueno, estoy... para que el balón quede a los pies del Bini Salem, ojo porque se va en la carrera al contraataque que contaba llevar a cabo Ramón, se le ha caído el zapato y acabó provocando una jugada que supondría a la postre el gol, el único gol del partido que le marcó el Constancia y que se llevó los tres puntos de esos planos. Sí, la verdad que es una jugada curiosa, creo que incluso ha salido en medios nacionales, ha salido en marca y tal. Bueno, yo creo que eso además que sí que es verdad que le ha ido titular el de que el árbitro zancadille al jugador y tal y hay una contraria digno de admirar y... Espectacular y además como el Playas, tanto uno como otro, a pesar de ser líderes, reforzándose en el mercado de invierno y además con futbolistas de lujo. Pero ojo, atención a la jugada del Bini Salem. En las filas del Playas de Calviá, Josemi, que ya está en el terreno de juego para intentar aportar de lo que pueda en lo que tiene que ser una victoria más del equipo que entrena Carlos Martínez. Por ahora es el Bini Salem el que ataca. Intentado sacar adelante la mejor forma posible y ahora pues estamos... ¿Qué toca a ti? Intentamos, Ojo a la jugada de ataque del Bini Salem. Es el Lima el que está metiéndose dentro del área buscando algún compañero o no intenta... Ya está jugando el Bini Salem. El Bini Salem intentaba montar el ataque por la banda derecha pero la defensa del Playas como siempre soberbia, sobria y sin ningún problema para hacerse con el esférico y para intentar montar otra vez el ataque del Playas al interior del área del balón que le llega a Gori. Fue cómodo y al final esa consecuencia hace de que el equipo sea uno de los menos goleados de la categoría. Ahí está otra vez al ataque el Playas de Calviá está diciéndolo por la banda derecha que tenía peligro intentaba llegar el dorsal número 9 intentaba llegar Lima pero ha despejado el esférico como ha podido Tolo y vuelta monta ya al contraataque el Playas que se interna dentro del área atención el recorte de la salida del portameta fuera